No puede ser, se me escapó Se fue con un suspiro apagando mi razón Y ahora ya no creo en nada La busco aquí en la habitación Su ropa en el armario con sed Aun su olor apuntalando mi nostalgia Oigo su voz aunque no está Sigo tratando de aceptar que me falta el ruido Sus pasos por la casa siempre el ruido Su risa recorriendo los pasillos La vida se me antoja eterna No me siento capaz de ser feliz Si ella no está, si me falta el ruido Si me falta el ruido El caso es que yo sigo aquí Buscando los motivos que ayuden a seguir Pero no sirven de nada La busco aquí en cada canción No logro imaginarme un cielo aún mejor Que su trasluce en la ventana Oigo su voz aunque no está Sigo tratando de aceptar que me falta el ruido Sus pasos por la casa siempre el ruido Sus pasos por la casa siempre el ruido Su risa recorriendo los pasillos La vida se me antoja La vida se me antoja eterna No me siento capaz de ser feliz No me siento capaz de ser feliz Si ella no está Si me falta el ruido Si me falta el ruido Si me falta el ruido